este episodio es presentado por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, El Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros hola, ¿qué tal? mi nombre es Arikos Pizarro hoy viajaremos desde la ciudad de Copiapó en un viaje muy curioso y nostálgico en este bus de dos pisos de Atacama VIP vamos rumbo a La Serena un viaje muy curioso y nostálgico, yo en ese tiempo no grababa mis viajes solamente tomaba fotos, escribía en mi blog, mi sitio web sin embargo, también tenía una historia un poco especial con este bus y tuve la grandiosa idea, también loca y experimental en ese momento me alegro de haber hecho esta locura tuve la idea de fotografiar y grabar el viaje a la vez en una mano tenía una cámara y en la otra tenía la otra cámara estaba manejando las dos cámaras en simultáneo la ciudad de Copiapó fue testigo privilegiado de esta locura Copiapó es la capital de la región de Atacama enclavada en pleno desierto de Atacama uno de los pocos lugares verdes que verán en esta zona hoy Copiapó no tiene tanta preponderancia pero en su momento, varios años atrás aquí estaba la mina Chañarcillo que era uno de los mayores yacimientos de plata del mundo la ciudad tenía un ritmo de vida incesante atraía a mucha gente que buscaba la fortuna mineros, gente de todo tipo, de muchas partes del mundo todo el norte de Chile tiene un marcado carácter minero eso incluye a Copiapó pero ya Copiapó vive días más reposados la vida es más tranquila y apacible lo que no fue nada de apacible fue lo que ocurrió en marzo de ese año este viaje es de 2015 en marzo un núcleo frío en altura que es un fenómeno meteorológico trajo un diluvio de lluvias en un corto periodo de tiempo esto es el desierto de Atacama uno de los lugares más agrestes de la tierra de lo más seco que hay estas lluvias desbordaron los ríos fantasmales del norte generando aluviones Copiapó quedó bajo el agua se inundó la ciudad completa el río que normalmente está seco y que llevaba años secos se llevó casas, muebles, entre otros enseres fue dramático, fue una situación muy compleja y por si fuera poco el mes anterior, en septiembre hubo un terremoto en Coquimbo que no es tan lejos, con un maremoto o sea, Chile siempre tiene desastres pero de las calamidades también tienen que salir algunas cosas buenas y este viaje trata de una de ellas el desierto florido inicialmente yo me juntaría con una amiga en La Serena pero quería ver las flores del desierto en la ruta por eso tomé un avión a Copiapó y viajé en bus desde Copiapó a La Serena el desierto florido es un fenómeno relativamente raro raro en el sentido de que es impredecible y ocurre pocas veces las últimas floraciones del desierto florido se han dado en 1991, 1997, 2007, 2011 el 2015 que es el año de este viaje y el 2017 que también hice un viaje para verlo hablamos de 6 veces en cerca de 30 años en otros años ha habido algunas floraciones pero muy muy chiquitas pero estas son las mayores para que ocurra es necesario que llevan en el desierto cosa que ya es bastante rara pero también tienen que confluir otros factores como que no haya heladas, un cierto tipo de humedad y de temperatura, entre otras cosas además hay estudios que dicen que cada floración es diferente no florecen siempre las mismas especies tampoco los mismos lugares la floración dura cerca de un mes y ocurre a inicio de la primavera este viaje lo hice en los primeros días de octubre en algunos años la mejor opción es ir en agosto en otras en septiembre, en otras en octubre tienen que estar muy atentos a eso, es muy cambiante si ustedes hacen este viaje en condiciones normales solamente van a ver desierto, arena, rocas y piedras pero nada de flores y casi ninguna planta poder ver esto es todo un privilegio una oportunidad única y algo sumamente hermoso en la carretera al desierto florido se expresan praderas llenas de flores moradas que se llaman patas de guanaco Cisante grandiflora, es el nombre científico cuando termine de mostrarles este viaje les mostraré mis fotos de las flores de este desierto y las amarán antes de llegar a Vallenar el asistente nos dio la caja típica de Pullman Bus la colación es un jugo y unas galletas oblea varias veces me preguntan si tengo algún viaje favorito o el mejor viaje de mi vida y no sé, afortunadamente tengo muchos viajes que elegir la vida misma es un viaje y estamos constantemente en tránsito a algo lo que sí sé es que este viaje es muy especial ese año llovió tanto en marzo que hubo una floración en otoño y otra en primavera y hoy, aunque quisiera hacer el viaje, no están las flores hoy día no están las flores entre Copepo y La Serena no hay muchas ciudades una excepción es Vallenar, que está justo al medio Vallenar es un oasis en el desierto las calles tienen árboles pasto, se ve verde, bastante verde a través de la ciudad pasa el río Huasco y el valle es un jardín en el desierto gracias al río en este lugar, Pullman Bus tiene un terminal propio pese a que la empresa se llama Atacama VIP eso es solamente en la pintura y la marca pero el bus y el servicio es de la empresa Pullman Bus les contaré un poco de esa historia también lo cierto es que en el terminal, además de apreciar la ciudad de Vallenar también hubo un gran recambio de pasajeros el bus quedó vacío por momentos varios pasajeros bajaban aquí, pero tal como sucede en otras ciudades después recibimos más gente y el bus estuvo lleno otra vez este trayecto El Salvador o Valle tiene muchos pasajeros siempre en todas las ciudades es común que haya faenas mineras entonces la gente vive en una ciudad pero trabaja en otra y constantemente cambia de turnos y viaja mucha gente era mi primera vez viendo Vallenar porque en otras ocasiones el bus había pasado por la carretera pero no había entrado a la ciudad o era de noche y no veía nada de la ciudad Vallenar me gustó en presencia, me dio bastante alegría ver todo el verde del valle el río Huasco nace en la cordillera de los Andes se alimenta de los de hielos y a diferencia de otros ríos del desierto que suelen estar secos el río Huasco es relativamente permanente y junto a sus riberas es común que haya cultivo de olivos este es el mapa, el querido mapa este bus estaba realizando la ruta El Salvador o Valle un servicio que tiene muchos pasajeros de empresas mineras yo tomé el tramo marcado en rojo entre Copiapó y La Serena la unidad es un buscar panorámico ODD, manufactura brasileña el chasis es Volvo V12R, el bus fue inscrito en marzo 2009 en la unidad 1913 de Atacama VIP perteneciente al holding Pullman bus por dentro tiene 44 asientos semi-camas en el segundo piso 12 asientos salón cama en el primer piso además de baño en ambos pisos, hoy en día este bus está dado de baja repasemos un poco la flota de esta empresa que ya no existe Atacama VIP comenzó cerca del año 2004 solamente tenían buses Irizar Irizar es una marca española que tiene una fábrica en Brasil para el mercado latinoamericano Atacama VIP tenía estos buses con chasis Scania unidades semi-camas que cubrían servicios en el norte del país los buses con configuración 6x2 tenían 42 asientos semi-camas mientras que los buses de un solo eje trasero, buses 4x2 tenían 40 asientos semi-camas todo de cuero dentro del OHC, Atacama VIP era una sociedad de varios empresarios destacando Yanguas, la misma que tiene varios buses privados en Santiago y tiene montones de buses Irizar y bastante pronto fue absorbida por el holding de Pullman bus a mediados de 2005, en ese tiempo algunas empresas pioneras estaban ingresando buses de dos pisos después de décadas sin ellos en nuestras carreteras Atacama VIP no fue la excepción y tuvo unos hermosos buscars panorámicos DD brasileños con chasis Mercedes-Benz a fines de 2006 e inicios de 2007 en esa época pocas empresas tenían este tipo de buses hacia el norte las empresas CicTour, Pullman Bus y Turbus tenían estos buses de dos pisos Atacama VIP cubría rutas desde Santiago a ciudades como Valle, Coquimbo, La Serena en el año 2007 llegaron otros buses del mismo modelo pero con chasis Volvo y algunos buses tenían categoría premium en el primer piso y asientos de salón cama en el segundo piso mientras que otros buses tenían la misma configuración del bus de este viaje en los años sucesivos 2008-2009 también llegaron más buses del mismo modelo con chasis Volvo fueron ampliando rutas, cubriendo más destinos en el norte y bueno, lo que pasa con muchas empresas de Pullman Bus las flotas empezaron a mezclarse es decir, si comprabas un pasaje en Pullman Bus podía llegar un bus de cualquier empresa asociada no había una separación de marca o de servicio y en mi caso, yo no conocía mucho de servicio de buses interurbanos pero una tarde fui al terminal de San Borja para conocer, tomar algunas fotos y vi exactamente el bus de este viaje, fue un flechazo, qué bus más bonito no tenía idea de qué años después me tocaría viajar en él así que lindo, muy bonito el bus, muy bonito en el año 2011, Pullman Bus regalonió otra vez a Atacama VIP trajo buses más nuevos, eso sí, Buscar estaba en proceso de quiebra entonces no siguieron trayendo buses Buscar los nuevos buses eran Marco Polo para ISO 1800 DD G6 también con chasis Volvo, buses muy elegantes la pintura de Atacama VIP es muy bonita y quedaba excelente en estos buses Marco Polo todos estos buses Marco Polo fueron la última compra de buses brasileños para esta filial nunca llegó ningún Marco Polo G7 como el Campeón, Invictus, ni otro bus brasileño en cuanto al servicio, tal como decía antes, la pintura cambiaba pero el servicio, la tripulación y toda la experiencia en sí misma era el servicio de Pullman Bus la foto más bonita que tengo de estos buses la tomé justamente en este viaje que estoy contando se ve un Marco Polo de Atacama VIP atrás hay un tour bus y está las flores moradas del desierto florido kilómetro 741 de la ruta 5 norte en el año 2013, Atacama VIP recibiría sus últimos buses nuevos desde China, Pullman Bus comenzó a experimentar trayendo estos buses, estos modelos licenciados de la alemana Neoplan Neoplan es una importante fabricante de buses pese a que la prensa siempre dice que los buses de oficio estarían prohibidos en Europa lo cierto es que no es así, así que no lo repitan como lo logran poco hay muchas empresas europeas que fabrican este tipo de buses y otras empresas que los operan en el continente en rutas nacionales e internacionales este bus es un Jogman Skyliner la fábrica china construye el modelo de la generación anterior de Neoplan el bus Skyliner es muy bonito en diseño aunque sus primeros buses no fueron tan bien recibidos generaciones posteriores fueron incorporando mejoras, mayor comodidad en los asientos entre otras adaptaciones para el mercado latinoamericano y hoy día son buses muy buenos mi foto más linda de un bus de este modelo en Atacama VIP la tomé en un viaje y justamente fue en el desierto la marca finalmente desapareció, los buses dejaron de llamarse Atacama VIP teniendo el nombre de Pullman Bus esta foto es de 2017, cerca de esta fecha fue que empezó a desaparecer la marca y ahora con la pandemia, Pullman Bus ha dejado de lado gran parte de sus buses más antiguos por lo que casi no hay ninguno de estos buses en servicio sin ir más lejos, en este viaje compréis boleto para viajar en Pullman Bus y llegó este bus de Atacama VIP Pullman Bus como holding tenía un grupo de beneficios llamado Full Pass y además de Pullman Bus y Atacama VIP otras empresas filiales eran Los Corsarios, Future VIP, El Quibus, Los Libertadores, Los Conquistadores y Cider y posteriormente se sumaría MT Bus, originalmente llamado Moragatour Internacional volviendo a hablar de Vallenar y de Valle de Huasco hay varios lugares para apreciar el desierto florido tanto la foto tradicional, que son las praderas de flores moradas que ya vimos como también otros sitios de gran biodiversidad donde podrán conocer muchas flores más de ellos, uno de los sitios más destacados es el Parque Nacional Llanos de Challe que está entre Copiapó y Vallenar, pero hacia la costa yo nunca he ido para otras floraciones, espero poder darme tiempo de ir y ver esa maravilla en Vallenar es común ver trenes de carga de Ferronor y hay fotos muy lindas combinando los trenes con las floraciones entre Vallenar y La Serena el camino no tiene esas praderas de flores por cuestiones geográficas por acá la ruta empieza a acercarse hacia la costa y tiene que bajar desde las alturas de la cordillera de la costa para poder ver el mar en otras palabras, es un camino bastante complicado con algunas cuestas eso sí, cada vez las condiciones de infraestructura y de la ruta son mejores haciendo que no sea un viaje tan tan pesado y peligroso la primera cuesta que atravesamos se llama Pajonales desde el kilómetro 589 al 582 hay que recordar que el kilómetro 0 es Santiago por eso a medida que avanzamos los números van retrocediendo algo que me gusta mucho esta zona es el color de los cerros y las rocas hay colores muy bonitos y en mi primer viaje largo al norte recuerdo haber tomado fotos muy bonitas aquí hablando de fotos, creo que con todo lo que conté de las flotas podrán dimensionar la otra cara especial que tiene el viaje a mí me gusta mucho el transporte urbano lo que es el metro, las micros, buses urbanos digamos que cada uno tiene sus preferencias en el año 2009 fui con la cámara al terminal de San Borja para tomar fotos vi buses de dos pisos, no sabía mucho de marcas, de modelos, tampoco de la empresa pero sí le tomé fotos a este bus de Atacama VIP y no sabía si algún día viajaría en el norte pero sí quería viajar en uno de estos buses años más tarde, en 2011 fui de vacaciones con mi abuela y tíos viajamos de ida en auto y en todo el camino fuimos junto a un bus de Atacama VIP le tomé muchas fotos en el camino y de vuelta viajé en bus uno de mis primeros viajes en bus largos y solos una de mis tías me compró el pasaje y viajé en ventana panorámica pero lamentablemente, o para bien también, igual fue un buen viaje el bus de Atacama VIP estaba agotado entonces viajé en flotabarrios, que hoy se llama Condor Bus ese fue mi primer viaje en un bus de dos pisos fue alucinante, muy bonito, pero también quedé con la bala pasada quedé con las ganas de viajar en un Atacama VIP por eso fue gracioso y especial este viaje porque no me lo había propuesto compré el pasaje en Pullman bus esperando a que llegara cualquier marca y cuando vi llegar el bus de Atacama VIP más encima, el mismo bus que le tomé fotos esa vez cuando era chico fue como encontrarme con un viejo amigo fue entretenido, fue bonito, fue bonito, justo llegó el bus que quería pero el desierto florida en este bus de Atacama VIP eran varios sueños cumplidos de una sola vez y también fue la única vez que me subí a un bus de Atacama VIP nunca más me tocó uno el otro sueño, menos importante quizás pero igual de entretenido, era grabar esta cuesta soñaba con grabar la cuesta de Buenos Aires la cuesta Pajonal desde antes cruza montañas pero es solo un interludio en la cuesta de Buenos Aires el bus empieza el trayecto en la montaña y termina muy cerca del mar es bajar y bajar y bajar cerros estamos cruzando la cordillera de la cuesta dependiendo de la hora del día tiene una espectacularidad diferente en la mañana, las nubes chocan con las montañas siempre ves nubes orográficas es una poesía, es demasiado hermoso por lo menos como pasajero porque como conductor me imagino que es más complicado el ambiente es húmedo, hay niebla y eso también explica la vegetación que hay aparte de esas lluvias del mes de marzo que fueron extrañas en la tarde, la niebla y esas nubes despejan y es lo que vemos ahora sale el sol, puedes pasar sin mayores inconvenientes dura 10 kilómetros desde el kilómetro 523 a 513 y si viajas a esta zona puedes programar el horario de tu viaje para viajar en una u otra condición con nubes o sin nubes al final de esta cuesta puedes ver la caleta a los hornos justo en una curva ver la caleta a los hornos y después el sector de Punta Teatino solo significa una cosa ya estamos por llegar a La Serena espero que hayan disfrutado enormemente del viaje un viaje con una vista especial pues no siempre tiene flores no siempre esta parte tiene colores verdes en La Serena estuvimos un tiempo en un taco un atochamiento el bus llegó un poco atrasado a la ciudad pero no me importó mucho fue un viaje lindo y mi amiga llegaba bastante más tarde así que no era ningún problema si te ha gustado te recomiendo que te suscribas siempre comparto viajes, reportajes, análisis este canal es mi bitácora acá comparto las experiencias y cosas que me ha tocado vivir junto con el viaje en bus les compartiré fotos del desierto florido una breve explicación geográfica pensando que quizás alguien quiere ir a verlo en algún momento y desde ya les deseo una muy linda tarde que Dios los bendiga mucho les agradezco por poder vivir todas estas cosas lindas y poder compartirlas con ustedes me alegro de haber hecho la locura de tomar fotos y grabar a la vez así lo podemos disfrutar en distintos formatos no se despeguen vean las flores, vean las flores este es un mapa mostrando las ciudades y pueblos entre Chañaral y Ovalle no entraba en una sola imagen así que lo dispuse de esta manera aparte son las ciudades que cruza este bus los lugares tradicionales para ver el fenómeno de desierto florido son el Parque Nacional Pandazúcar y el Parque Nacional Llanos de Chay en línea punteada marqué el viaje que hice en el bus desde Copiapó a La Serena para conocer pueden usar de base la ciudad de Chañaral, Caldera, Huasco y La Serena que están en la costa desde Copiapó y Vallenar también se puede conocer pero no hay muchas agencias de turismo las fotos de este especial fueron tomadas en la costa de la región de Coquimbo desde La Serena un desierto florido costero con gran biodiversidad de flores aunque sin las praderas moradas y en 2017 fui desde Caldera hacia Totoral y ahí se ven praderas con flores moradas otras con flores blancas, otras con flores celestes es muy bonito, muy bonito comenzamos en Caleta en los Hornos justo en el final de la cuesta de Buenos Aires el comienzo de ellas si es que vas hacia el norte junto al mar vimos praderas que tenían flores los suspiros son flores muy lindas tienen un aroma muy agradable deben su nombre, me imagino que las flores duran poco literalmente un suspiro los suspiros suelen verse más hacia el sur y en esta zona solamente se ven en desierto florido junto a ellas vimos corona de fraile y justo una mariposa estaba jugando con ellas en las fotos aparece el lugar, el nombre de aflor y el nombre científico de todas las flores una de mis favoritas es la Ñañuca de Fuego, Pizela ígnea es una flor sumamente hermosa crece cerca de Santiago en la precordillera si ustedes van al Panul, Agua de Ramón pueden ver esa flor me encanta su color rojo tan intenso es una flor que florece a fin de invierno ¿la conocían? ojalá llenen con comentarios tanto del viaje como del bus y de estas hermosas flores otra planta que vimos es la ortiga caballuna si bien es una flor bonita hay que tener cuidado de no tocarla porque tiene unas puntas que se clavan junto a las ortigas había flores de natre y el natre es una infusión o sea, se usa esta flor para una infusión que quita la fiebre aunque dicen que tiene un sabor horrible y que se transpira mucho la flor del minero es una flor que nunca había visto es bonita, me pareció simpática su nombre científico es Centauria chilensis y acá tenemos el famoso copao el copao es un cactus como muchos cactus que hay en el desierto es famoso, se ocupa mucho en la Serena y el Valle del Elqui su fruta ácida se vende como fruta y también se preparan helados artesanales es muy rico, el helado es muy rico si les gustan los sabores ácidos les va a encantar una flor muy linda que vimos es el cenecio en realidad no sé si se llama así normalmente pero es el nombre científico en una zona cercana a los hornos una parte se llamaba Quebrada Onda vimos una pradera llena de estas flores amarillas en el camino fuimos rumbo a Gareta Chungungo y pudimos compartir con un criancero de cabras es común que haya personas humildes que críen cabras y vayan cruzando estas regiones incluso yendo a Argentina con sus animales los crianceros practican la transhumancia fuimos a comprar queso de cabra y aunque no había cabras adultas sí había unas tiernas cabras bebé ¡oh! y eran muy tiernas siguiendo con las flores vimos a mancay hay varias cosas que tienen nombre de mancay en Chile pero nunca había visto estas flores están en unos arbustos que pueden medir más de un metro son flores bonitas el minibús de turismo se fue por un camino que lleva a la mina Altofo y por ahí vimos nubes orográficas las mismas nubes que se ven en la cuesta de Buenos Aires cerca de esa mina vimos plantas suculentas estas plantas atrapan el agua son como bebederos naturales para los animales del desierto y otra flor muy bonita es el Chilco del Norte también llamado Palo de Yegua que tiene un uso medicinal es bonito, es bonito comenzando a cerrar este especial de flores en el desierto florido costero tanto cerca de la mina Altofo como en la quebrada Los Choros vimos flores patas de guanaco estas flores moradas son las flores de las praderas que vimos en el bus, junto a la carretera han conocido a las protagonistas de las floraciones de las fotos las fotos que salen en las revistas, en los artículos de internet en los reportajes, son estas flores y junto a estas flores moradas vimos guanacos no solamente uno, vimos una manada de guanacos es común ver guanacos en la quebrada de los choros las últimas flores que vimos fueron otras añañucas pero tenían colores poco habituales poco habituales de ver, son flores más difíciles de ver había una añañuca con color rosado y otra con color amarillo y junto a ellas vimos las hermosas astroemerias o líneos de campo, son flores muy lindas vimos también una pata de zorro, también llamada oreja de zorro es una planta que atrapa moscas, pero no se las come las atrapa para impregnarlas con su polen y que las moscas cuando se vayan de la flor puedan polinizar tras el paseo nos fuimos justamente al faro para ver el atardecer en la playa La Serena tiene atardeceres muy bonitos y ese día no fue la excepción la playa de La Serena tiene atardecer casi garantizado siempre distinto, siempre es hermoso si ustedes quieren buscar atardeceres bonitos tienen que venir a La Serena lo único que hay que ir un poco abrigado porque corre brisa y puede ser fría pero es precioso ¿les ha gustado? ¿tiene una flor que haya sido su favorita? me despido con la foto de las praderas de flores las flores blancas son suspiros llamados nolanas las flores moradas son patas de guanaco y ahora sí, que Dios los bendiga mucho saludos a todos les deseo que si les ha gustado puedan conocer alguna vez el milagro del desierto llorido es sobrecogedor pensar que el milagro de estas flores es tan efímero tarda tanto y dura tan poco semanas, 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 semanas es toda una metáfora de la vida nosotros también somos finitos chau, 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 bendiciones chau, chau